Y voy a cantar fenómenos. ¡Venga, venga! Sabiendo cuál será nuestra respuesta hoy, sin saber lo que arde en mí. Me quiero callar, me ha confesado, que me hace sentir. He abierto mis ojos, me ha cerrado mis ojos, y ese sentido que te tengo como más. Aprovecho y me vuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y ese sentido que te tengo como más. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme, pídeme más. ¡Venga! 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 ¡Qué bonito! ¡Pero mi vida, pero mi vida! ¡Ay, mi vida! Pero tú como cantas así que me has emocionado y todo. ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada de verle! ¡Me he emocionado completamente! ¡Siéntate aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡A ver qué vaya a hacer con él, que me lo vaya a partir! ¡Por Dios! Escúchame una cosa, pero escúchame una cosa. Tú tienes un vejecillo dentro, ¿no? O sea, ¿tienes alguien dentro mayor de ti? Vamos a ver, mi vida. ¿Tienes cremalleras ni nada? Mira lo guapo que es el tío, el vibrato que tiene, los giros que tiene. Y el sentimiento que tiene. Mira cómo está. Los pantalones de pitillo que tienen. ¿Me ven los ojos que llora contigo? Dime cómo te llamas, de dónde vienes, cuántos años tienes, dímelo todo de ti, mi vida. A ver, tú tienes que... Dile, Rosario, cómo te llamas. Me llamo Pedro. Ah, Pedro. ¿Y de dónde vienes tú, Pedro? De Córdoba. De Córdoba. A ver... ¿Y cuántos años tienes? Diez. Diez. Escucha, y tú sabes, ¿a ti te gusta Antonio José? Sí. ¿Te gusta mucho Antonio José? Sí. ¿Y tú sabes quién puso Antonio José, no? Sí. ¿Sabes en qué equipo estaba Antonio José, no? Sí. ¿Y sabes con quién ganó Antonio José la voz? Sí. Sí, pero me parece que él es más bueno que Antonio José, lo siento. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Te haces de Córdoba, ¿no? Sí. A ti te gusta la India, ¿no? Sí. La India Martínez te gusta mucho, ¿verdad? Sí. Pues yo la conozco. ¿Quieres que te la presente? No, no, perdona. ¿Sabes quién va a ser mi ayudante en la voz kid, no? Sí. La India Martínez. Sí. Ten cuidado que te... Y voy a cantar fenómeno. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ay, mi vida, pero mi vida! ¡Ay, mi vida, pero tú como cantas así que me has emocionado!